Rosario al justo juez. Este rosario es eficacísimo para librarse de enemigos, persecuciones, injusticias, lenguas murmuradoras, pestes de toda clase y peligros de toda clase, como asaltos, robos, secuestros. Se dice que será útil rezar después de este rosario el cántico de la Virgen María, que es el Magnificat. Comencemos pues por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para entregar nuestro rosario. Oh divino justo juez, a quien adoro rendido, hoy postrado aquí a tus pies, el perdón, Señor, te pido. Justo juez esclarecido, protector universal, a ti te pido, rendido, que me libres de este mal. Aquí haga su petición. En peligroso lugar, quita el pensamiento a todos aquellos que me quieran hacer mal. Y si algún hombre criminal piensa quitarme la vida, tú, Señor, serás mi protector. Que me valga este rosario, Cristo mío crucificado, y la llaga de tu costado sea mi dulce habitación. Tan solo con implorar tu santo nombre glorioso, haz que salga victorioso de aquel que me quiera hacer daño. Oh santísimo sacramento de enemigos y salteadores, bandidos y malhechores. Líbrame, Señor, y tú, Virgen Sagrada María, te pido de corazón que en mi última agonía me prestes tu protección. Oh sacratísima cruz de la gran ciudad de Sion, te ofrezco este rosario con todo mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera decena Divino y justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, te suplico, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. Diga aquí el nombre de aquella o aquellas personas que te quieren perjudicar. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Segunda decena Juez divino, la sabana santa en que fuiste envuelto, me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos, sigue a los que me persiguen, y me desean mal, a mí o a cualquiera de mi familia. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado de ellos me ha de cubrir. Oh divino y justo Juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Tercer decena. Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Yo te suplico que alejes de mi vida personal, a aquella persona que se ha mostrado como mi enemiga, aquella persona que me envidia, aléjala de mi vida, de mi trabajo. Ojo, llévatela lejos, para que nunca más vuelva a perjudicarme, ni a mí, ni a ninguna persona de mi familia. Que tu sangre me haga invisible, y ciegue a los que me miran con envidia, y que sus malos deseos no me alcancen, y sus maldiciones se quiebren antes de llegar a mí. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir. La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir. La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Justo Juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta Decena Oh Jesucristo Justo y Divino Juez, te suplico que paralices la maldad de, diga aquí el nombre de aquella persona que tanto daño te está haciendo. Que la llaga de tu costado me esconda, para que aunque ojos tenga, no me vean. Manos tengan y no me toquen, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan cuando intenten perjudicarme. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, Justo Juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta Decena Oh Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, te suplico, me cubras a mí y a toda mi familia, con el manto de la Santísima Trinidad. Para ser librados, de todos los peligros, que nos acechan, accidentes, en tierra, mar o aire. Líbranos de personas negligentes, enfermedades incurables, desgracias, delincuentes, asaltos, robos y secuestros, violadores. Animales venenosos y plagas mortales, y cuantos peligros, tú conozcas. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, Justo Juez esclarecido, protector universal, a ti te pido rendido, me libres de todo mal. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Oh Divino y Justo Juez, enemigos veo venir, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Cristo mío crucificado, la sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Cristo mío crucificado, la llaga de tu costado será mi dulce habitación. Haz que salga victorioso de aquel que me quiera hacer mal. Oración final Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y verán aquí el motivo porque me tendrán por feliz y dichosa todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designos, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su infinita misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros primeros padres Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.